¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé cómo los gringos se creen buenos, cabrón, cuando la verdad es que no son buenos, es su pinche conexión, es su pinche conexión la que hace la mayoría de las cosas, yo casi siempre juego con tres rayas, pero no mames, en esta ocasión estaba jugando yo siendo el host y a la madre, es otro pinche pedo, eh, se mueren, los vatos te disparan y tú no te mueres y tú les disparas y se mueren de dos, tres balas, cabrón, la verdad es otro pinche mundo, ¿no, chavos? Pero bueno, entonces Zaha les comentaba del torneo de Battlepoint, pues eso básicamente, registren a los integrantes de su equipo y 26 y 27, yo creo que el 27 será el día que streameemos, porque yo creo que la semifinal va a ser el domingo, miren nada más cómo caen, qué bonito es lo bonito, qué triple kill, motherfuckers, ¿vieron eso, chavos? Brincando, haciendo dropshot, caen, hombre, chulada, chulada, ya, 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 sé que no estuvo tan buena chica a su madre, pinches troles, putos, jajajaja, nada, es cierto, nada se crea, chavos, los quiero a todos, a los troles también, como sea, los troles, con el hecho de estar viendo los videos, para mí es más que suficiente, cabrón, jajajaja, le voy a hacer como la colibrita, ni cabrón, ¿no vieron a la colibrita? La colibrita ni, es una chica, es blogger, este, esta niña, la trolean bien feo en sus videos, y tienen bastantes vistas sus videos, pero la trolean gacho, 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 al grado de que sus videos, no sé, el 70% son dislikes, y el 30% son likes, ¿no? Entonces, sí son bastantes los que, los que la trolean, pero ella lo que hizo fue que creó un salón de la fama de los, de los, este, haters, le llama a ella, de los troles, y de, de los mensajes que le enviaron a ella, los güeyes que por error tenían su foto, pone la foto y pone el comentario que, que hacen, y no mames, o sea, una, sale una chavita, bien feita, bien feita, digo, yo sé que uno no está hecho a mano, ¿ah? Pero, pues, la chavita la va a estar más feita, sale así, bien feita, bien feita la borrita, y le, y le está diciendo, esta chava está insultando a la colibrita ni, y le dice, pinche gorda, fea, asquerosa, que no sé qué, no mames, si ves a la morra y está igual, cabrón, y dices, ¿qué pedo? ¿Con qué pinche, qué, con qué valor, no te atreves a insultar a una persona cuando tú estás igual o peor? Entonces, lo voy a tener que hacer así, cabrón, voy a tener que poner a todos mis trolecitos en evidencia, jajajaja, nada, no tengo muchos, tengo muy pocos, solo son pocos, hay un clan, el cual es, es así como que mi clan, el mero mero sabor, y no son los frontal, eh, son otros, con los frontal yo me llevo chido, este, es otro clan, que, que, este, que con el que tuve unos pedillos por ahí, Pero, nah, vale madre, güey, a mí que vergas me importa lo que la demás gente piense de mí, cabrón, si me importara, si me importara, pues no haría gameplays, imagínate, cabrón, que el primer insulto, el primer güey que te diga gordo, te vas a agüitar, pues no mames, cabrón, eso sería, estaría cabrón, no podrías llegar a ningún lado, ¿no? Haciendo este pinche pedo, porque al principio, la gente no te conoce, y la gente te, pues te critica, y te critican con tu boca, cabrón, no creas que, este, te dan una crítica, diciéndote, eh, bueno, mira, yo, yo, yo considero que lo que debes de cambiar de tu gameplay, es la forma de comentar, ya que, al decir muchas groserías, a veces insultas, a las abuelitas de nosotros, cuando van pasando por atrás, y estamos viendo tu video, entonces, ahí sí, yo diría, ah, chinga tu madre, jajajaja, ¿no? Pero, o sea, no te dicen así, te dicen, hola, pinche vida, culero, estás bien, culero, pinche gordo, que la verdad que no sé qué, ah, 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 y tú así, qué pedo con este brother, ¿no? Consíganle una pinche vida, pero bueno, X con los troles, yo no tengo pedos, de hecho, tengo muy pocos, mis videos tienen muy pocos dislikes, así que no me quejo, anda, bueno, chavos, muchas gracias, ya, aquí se acabó el freaking fucking gameplay, recuerden, torneo battle point, 4 contra 4, aquí, al final, ponemos, cómo quedó el score, se terminó el tiempo, no se llegó a los 200 puntos, porque estuvo muy reñido, y aquí van a ver cuántos, 8200 puntos, 71 kills, 33 deaths, bastantes, bastantes, la verdad, y pues bueno, anda, nos estamos viendo, se lo lavan, hasta luego, muchas gracias por ver el video, bye. Y pues ya saben, carnales, del lado izquierdo, van a ver el video anterior, y del lado derecho, van a ver un video random, que yo personalmente elijo, el video random, carnales, uno que sé que les va a gustar, así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha, o sígueme en Twitter, para estar más en contacto, en el Facebook, también, clanastegotsag, ahí, para estar en contacto todo el tiempo, chavos, nos estamos viendo, gracias por ver los videos, bye. Chau. Chau.